El pasado 26 de mayo tuvo lugar el acto de presentación de las actividades que la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid llevará a cabo este año con motivo de su 25 aniversario. Nuestro presidente y rector de la Universidad, don José María Sanz, realizó un balance del recorrido de la Fundación a lo largo de estos años y felicitó el gran trabajo realizado por todos los integrantes de la misma. Además, agradeció el gran apoyo de todos los miembros del patronato que han formado parte de la historia de la Fundación. A continuación, el director general de la Fundación, don Fidel Rodríguez Batalla, expuso el plan de actividades a desarrollar, entre las que destacó el acto central del próximo 16 de junio, en el que, además de ofrecerse una conferencia magistral, se entregará reconocimientos a diferentes personas relevantes para la FUAM durante estos años. Un ciclo de grandes retos sociales que comenzará en septiembre y consistirá en conferencias y mesas redondas con prestigiosos ponentes de distintas temáticas y, por último, la celebración de un concierto en el Auditorio Nacional. Realizada la presentación de actividades, se emitió un vídeo en el que se visualizaron las felicitaciones que diferentes personas, tanto del ámbito universitario como del empresarial, quisieron transmitir a la Fundación. Para concluir el acto, todos los compañeros de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y diferentes integrantes del colectivo universitario, inmortalizaron este importante momento con una fotografía de recuerdo. En las próximas semanas os seguiremos informando de las diferentes actividades. Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Tu universidad, tu fundación.